ha sido así. Lo primero que tengo que decir, señoras y señores, para que lo sepan y contextualizar el asunto, el bombardeo de Guernica fue decidido por el jefe de la Legión Cóndor, por su cuenta, sin que Franco lo supiera. Franco, a partir de ese momento, se agarró un cabreo monumental, probablemente no porque hubieran bombardeado Guernica, sino porque lo habían hecho sin su autorización. Murieron 100 personas, 100 personas murieron en Guernica. Solamente 100 están contabilizadas con nombres y apellidos. Eso no lo puede discutir nadie porque están identificados perfectamente las víctimas. Comparen esto con los 5.000 hombres, mujeres y niños que mandó a asesinar Santiago Carrillo en Paracuellos y verán ustedes la diferencia de las barbaridades de la derecha y las barbaridades de la izquierda. No hay por dónde cogerlo. Esto la derecha no lo ha sabido hacer y ahora me estoy refiriendo a la derecha en la época de Franco, que era una derecha mucho más importante, mucho más seria, mucho más culta, que no estos mindundis de la derecha cobarde. Sin embargo, fíjate, hay una cosa que ya que me das la oportunidad, quiero decirla, que hasta qué punto esto ha constituido un engaño, no ya en la gente del común. Coño, es que Arturo Pérez Reverte, que es un escritor fenomenal, que para mí es uno de los mejores escritores en una saga que tiene de espionaje y tal y cual. La última novela que se titula Sabotaje es sobre este cuadro. Y hombre, Arturo, ¿cómo coño no cuentas la verdad? ¿O es que no la sabías? ¿Es que no te da vergüenza? La verdad, verdaderamente me parece un borrón imperdonable, igual que el libro este de historia que has escrito, que es una auténtica, de historia de España, que es una auténtica basura. No sé por qué escribes eso. Deben ser libros alimenticios, pero tú sabes escribir mucho mejor. Pero sobre todo, lo de Sabotaje. El libro Arturo Pérez Reverte, y soy un admirador tuyo, eres un escritor fenomenal. Tus series de Alatriste son grandiosas. Y las otras novelas de la serie que tienes, de la misma que es Sabotaje, que son unas novelas policías, mejor dicho, de espionaje en la guerra civil, fenomenales. No sé cómo no te da vergüenza Arturo Pérez Reverte contar una historia completamente distinta a la que sucedió de verdad. Porque tú, el hecho de que la gente del común no sepa la verdad, es explicable. Pero que tú, Arturo Pérez Reverte, no lo sepas, es imperdonable lo que has hecho en Sabotaje con esta historia. Darle la razón a la izquierda en una falsedad grosera que todo el mundo, un poco informado, lo sabía de sobra desde hace ya decenios.